Hicimos la denuncia de defensoría del niño, la niña y los adolescentes, que nos avisaron que de los nueve allanamientos, solo en Fiscalía figura uno. Entonces dejamos este interrogatorio para hacerlo visible, quienes ordenaron los otros ocho allanamientos en la casa del menor sobreviviente. Muchas gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Bueno, permiso. Bueno, dejarles el agradecimiento por habernos invitado a este evento. Y bueno, recordarles que en este momento en la justicia federal se está llevando adelante el proceso judicial que visibiliza nuestro reclamo sobre el daño que las obras públicas de la municipalidad están haciendo o pretenden hacer sobre el cementerio ancestral de la comunidad de San Marcos Serras y sobre el sitio de las botijas, que es una herencia común de nuestra historia como provincia, porque la información genética de Semillas Madres que hay ahí es un bien de la humanidad y está puesto en riesgo por capricho de un político que se ha ensañado con las comunidades indígenas en este momento. Y bueno, estamos esperando atentos a ver qué sucede en la justicia. Es un riesgo muy grande el que estamos padeciendo, el que estamos pasando en este momento, porque queda en el criterio de una persona años y siglos, más de cinco siglos, de resistencia de las comunidades indígenas. Así que bueno, se trata de hechos nuevos que estamos creando y generando entre todos con nuestro quehacer y en ese sentido agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba el acompañamiento que nos brinda de manera constante a través de específicamente Lucas Palladino y Carolina Álvarez, que son quienes más nos acompañan, pero bueno, la gente de Patrimonio Cultural de la provincia también, Agustín Manes, Alfonso Uribe, que siempre están para nuestros reclamos. Así que bueno, sabemos que no estamos solos, pero también sabemos que en algún punto estamos generando historia. Estamos haciendo la historia de los pueblos indígenas hoy, en la actualidad. Así que bueno, gracias a este espacio, a la Facultad de Derechos Humanos, de Filosofía y Derechos Humanos de la Universidad, que nos da siempre un espacio para visibilizar nuestros reclamos y lo que nos sucede. Muchas gracias, les dejo un abrazo enorme al resto de los participantes de la mesa, que fueron casos muy fuertes. Creo que realmente esta tarde se compartieron cosas muy duras, muy crueles, y que dan cuenta de esta justicia desigual que estamos padeciendo lamentablemente. Gracias, les dejo un abrazo. Muchísimas gracias Mariela, muchísimas gracias Capi, muchísimas gracias Ese, Eras, sí, Maribel, Susana, Ivana. Y bueno, para despedirnos acá le dejamos como una fotito del mural que le sacó la tinta de Joaquín Presente, solamente para recordar. Y bueno, así cerramos la mesa y le damos el paso a nuestros compañeros con el segundo conversatorio, a Victoria y a Ana Carol. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más que palabras de agradecimiento a todos los compañeros que compartieron sus experiencias. Acá estamos Carol y yo en esta segunda etapa de estas segundas jornadas, que también dimos a llamar resistencia, y quiero poner énfasis en estas palabras, porque justamente todo lo que venimos escuchando tiene que ver con experiencias muy dolorosas, pero que a la vez también hay visualización de futuro, porque hay organización, hay trabajo colectivo, y todavía hay esperanzas a partir de compartir y a partir del encuentro y el diálogo con otros. Y es un poco el espíritu de estas jornadas, y de algún modo la voluntad política desde donde trabajamos en el programa de derechos humanos, que no tiene que ver solo también con poder pensar experiencias aisladas, sino también poder ponerlas en articulación, y por eso justamente vemos muy fructífero este encuentro. Bueno, vamos a ir entonces, para no ser reiterativas un poco con todo lo que ya se dijo, vamos a ir a la presentación de los dos ponentes que tenemos en esta mesa. En primer lugar, bueno, agradecer la presencia de Iván Ace, magíster en Administración Pública, médico psiquiatra del Centro de Rehabilitación Sociolaboral del Ministerio de Salud de Córdoba, docente universitario, integrante de la Mesa de Salud y Derechos Humanos, y agradecemos también la presencia de Paula Delfino, militante por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y quien forma parte del colectivo Flores Diversas, y quien es profesional del área de infancias. En este segundo momento, lo que intentamos es justamente producir un diálogo con experiencias territoriales, con procesos de memoria verde y justicia, también como podríamos llamar el trabajo y la lucha que se vienen dando los compañeros donde están trabajando por justicia, por Joaquín, y de algún modo también poder dar cuenta de las intersecciones que hay con otras luchas, como en el ámbito de la salud y en el ámbito de las disidencias y diversidades en Córdoba. Si les parece, Carol, cualquier cosa, estamos en sintonía, me interrumpís. Si les parece... Un saludo, además, también un agradecimiento a quienes estuvieron en la mesa anterior, y una fuerte bienvenida para quienes están compartiendo ahora, en este segundo momento del conversatorio. Sabemos que es difícil estar virtualmente, mantenerse online, que a veces es corto, pero bueno, les agradecemos muchísimo la disposición de sus clientes un ratito para compartir aquí. La verdad que para nosotros es muy importante, sobre todo, salir de la agenda de los medios, ¿no? que volver a pensar, juntas, cuestiones, más allá de lo que la prensa a veces un día publica y otro día no, o directamente cuestiones que no suelen aparecer en los medios. Entonces, por eso también, un gran agradecimiento, sabemos que es un instituto, aparte de la actualidad, pero no por reiterativo, me parece menos importante volver a mencionar ese agradecimiento. Sí, sí, bueno, si les parece empezamos, Iván, si querés empezar, bueno, un poco en la misma dinámica de, ah, Paula, estás con problemas. ¿Se escucha? ¿Los demás se escuchan? Sí, sí. Bueno, ahí iban un poco las preguntas, también tienen que ver con una presentación de tu trayectoria, de tu compromiso, de tu trabajo cotidiano, y eso por un lado, y la otra cuestión que nos compartas, de qué modo, bueno, sobre todo en tu ámbito de incidencia, cómo afectó, trastocó la pandemia, las dinámicas laborales y colectivas en tu espacio, y de qué modo también podemos vislumbrar alguna salida a futuro. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación al programa de derechos humanos. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que está sucediendo en el campo de la salud mental, en Córdoba en particular, en relación a este proceso en el que estamos metidos en el campo de la salud mental, que es un proceso de transformación, a partir de la, hace, en estos días se cumplen prácticamente 11 años de la sanción de dos leyes, que para los que trabajamos en el campo de la salud mental desde hace mucho tiempo, han sido un logro, que ha sido la ley nacional de salud mental y la ley provincial de salud mental. Esas dos leyes han sido un hito importante porque de alguna manera implican un cambio de paradigma en la manera de abordar la problemática de la salud mental que históricamente ha sido una manera que ha vulnerado derechos, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes saben, otros no, que históricamente el campo de la salud mental se ha movido con un paradigma manicomial, ¿no? Donde la enfermedad mental siempre ha estado asociada a lo irreversible, a lo peligroso, y por lo tanto los pacientes han sido puestos en el lugar de objeto de tutela, a partir de la idea de que no eran capaces, y la estrategia asistencial de parte del Estado ha sido siempre el manicomio, el encierro, instituciones totales en las cuales se han vulnerado históricamente los derechos de las personas que han estado internadas en ellos. La sanción de las leyes, a las que hacía referencia, de alguna manera intentan iniciar un proceso de transformación a partir de sancionar un nuevo derecho, el derecho a la salud mental de las personas, esta idea de que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la salud mental en el sentido de acceso a los servicios de salud mental, en tanto sufren de padecimientos subjetivos, es decir, ni siquiera hace falta tener un diagnóstico psiquiátrico para acceder a ese derecho, es un derecho ciudadano, digamos, es un nuevo derecho, y por supuesto, además de consagrar este nuevo derecho, estas leyes lo que intentan es salir del marco de las políticas manicomiales y avanzar con un nuevo paradigma de enfoque de los problemas de salud mental más ligado a la idea de una política de desmanicomialización con enfoque comunitario, con enfoque territorial, inclusiva, ¿no? inclusiva social y laboralmente. Yo trabajo en una institución que propicia ese objetivo, digamos, la inclusión sociolaboral. Es decir, por un lado, el campo de la salud mental está en ese proceso auspicioso, podríamos decir, de transformación. Ahora, por otro lado, y de manera simultánea, ese entusiasmo que tenemos muchos con estas leyes y porque realmente pueden significar una transformación en nuestro campo, a veces se ve acompañado por algunas sombras de pesimismo y de desánimo porque la verdad que el proceso de implementación de las leyes es un proceso muy lento, muy engorroso, donde se ha venido esbozando en los últimos años poca voluntad política de parte de las autoridades del Estado para avanzar en este proceso de cambio de paradigma y de cambio de política y que, por lo tanto, que esa escasa voluntad política se visualiza en el escaso compromiso presupuestario que hace falta para avanzar en este proceso de transformación del campo y de garantías de derechos. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo es que antes de la pandemia veníamos con un proceso muy lento, muy fragmentado, muy heterogéneo de implementación de esta ley que, por supuesto, para nada nos permite decir que hoy se garantiza el derecho a la salud mental en todo el territorio provincial. Estamos lejísimos de eso, lejísimos de eso. Recién escuchaba a la compañera que hablaba del caso Joaquín y el tiempo que llevó que salud mental se acercara a las víctimas de todo esto, porque efectivamente hay lugares de la provincia donde no hay servicio de salud mental, donde no hay dispositivo de salud mental para atender la problemática de los ciudadanos o, en este caso, de las víctimas de la violencia institucional, de la violencia policial. Entonces, por un lado, estamos en un momento, insisto, que puede ilusionar por esta sanción de estas leyes, pero a la vez en un momento complejo, porque el proceso de implementación de las leyes es un proceso lento, engorroso, con escasa voluntad política y que todavía nos tiene lejos de lo que deseamos en materia de salud mental. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Bueno, me parece que los dos años de pandemia han significado, de alguna manera, un cierto agravamiento de esta situación y hasta el retroceso, podríamos decir. ¿Por qué razón? Porque, paradójicamente, el enfoque que ha tenido el Estado para abordar la problemática de la pandemia ha sido un enfoque que, a nuestro modo de ver, ha sido un enfoque absolutamente biologista, hospitalocéntrico, centrado prácticamente en el individuo y con una ausencia, diríamos, candalosa del abordaje de todos los aspectos psicosociales que han estado en juego en la pandemia. Es decir, prácticamente la problemática de la salud mental es algo que, en relación a la pandemia y en relación a la cuarentena, es decir, a la respuesta para mitigar los efectos de la pandemia que ha sido la cuarentena, es como si los aspectos de salud mental no han sido tenidos en cuenta. Esto se ha visualizado prácticamente en el cierre de todos los servicios de salud mental a lo largo de gran parte de la cuarentena. solamente han quedado abiertos algunos servicios que tienen guardia o atención de emergencia o el internado de los grandes hospitales, pero todos los dispositivos comunitarios, alternativos, no convencionales, de consultorios externos, de abordaje de la problemática de salud mental han sido prácticamente cerrados durante gran parte. Recién este año, lentamente, se ha ido como normalizando la prestación de los servicios y se los ha reemplazado simplemente por una línea 0800 del Ministerio de Salud para que las personas que tuvieran algún problema de salud mental se comunicaran telefónicamente, digamos como si esa estrategia pudiera dar cuenta de la complejidad de efectos y de situaciones que ha generado la pandemia y la cuarentena en el campo psicosocial, en el campo emocional, en el campo de la salud mental de las personas. Y esta situación de haber relegado la salud mental a un lugar como marginal en el abordaje de la pandemia, además se ha visto agravada por un ajuste presupuestario aún mayor en este tiempo. Para dar un dato nada más, para no aburrirlos con datos, la política de salud mental habitualmente en la provincia de Córdoba consume entre el 6 y el 7% del presupuesto de salud. Eso está bastante lejos de lo que recomiendan los organismos internacionales en materia sanitaria que dicen que la política de salud mental debe consumir alrededor del 10% de lo que se gasta en total en salud. Acá siempre hemos estado lejos de ese porcentaje, históricamente ha oscilado entre el 6 y el 7%, a veces un poquito menos. Bueno, en el año 2020, el año de la pandemia, ese porcentaje ha caído al 4,80%. Y hoy, en estos primeros seis meses del año, los primeros seis meses donde la pandemia también ha tenido una incidencia muy importante, eso aún ha bajado más, ha pasado al 4,11%. Es decir, en medio de la pandemia, no solamente no se ha priorizado el tema del derecho a la salud mental, el abordaje de los aspectos psicosociales que se han puesto en juego en esta situación tan dramática desde el punto de vista sanitario, sino que además hemos vivido un ajuste en el campo de la salud mental, en el campo de la política de la salud mental, que obviamente eso ha implicado vulneración de derechos, personas que no han encontrado respuestas a sus problemas, listas de esperas enormes para recibir algún tipo de asistencia, falta de camas en los hospitales si alguien necesitaba una internación, cierre de muchos dispositivos alternativos que iban en coincidencia con lo que plantea la ley, y las leyes nacionales y provinciales de salud mental. Es decir, nosotros en estos dos años hemos vivido estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el haber sido relegado el campo de la salud mental a un lugar marginal en el abordaje de la pandemia, porque creo que ha predominado, insisto, una visión biologista, hospitalocéntrica, centrada en la tecnología, es decir, el abordaje de la pandemia se ha limitado a, ya digo yo, a contar contagiados, internados y respiradores, ¿no? No ha habido un abordaje territorial, integral, comunitario, que haya puesto el foco, no solamente en los problemas biológicos, que obviamente existen y había que poner el acento, pero, o en los problemas de la tecnología, o la falta de tecnología, sino también y sobre todo en los aspectos psicosociales que se han puesto en juego en esta situación. Eso ha sido relegado a un segundo plano, prácticamente no se ha tenido en cuenta, y además de todo eso, del enfoque, esto ha venido acompañado por un ajuste presupuestario que prácticamente ha limitado al extremo la capacidad del sistema de dar respuesta a las problemáticas de salud mental, que bueno, obviamente todo esto trae vulneración de derechos, ¿no es cierto? Y nos hace estar aún más lejos del horizonte que de alguna manera nos plantean estas dos leyes que tanto nos han entusiasmado inicialmente, la ley nacional y la ley provincial, que nos plantean un horizonte de transformación para el campo, pero del cual estamos lejísimos y que además, insisto, la pandemia me parece que nos ha hecho retroceder y achicarnos. Bueno, eso puedo decir inicialmente. No sé si quieren que interactuemos en relación a algún otro aspecto, algún otro tema, podemos seguir conversando. Sí, muchas gracias Iván, muy clara la conversación. La idea sería ahora invitar a Paula que nos comente también desde su experiencia y por la que usted, luego seguimos con otra reunita de preguntas y de intercambios. Ahora, si Paula había tenido un problema con el audio, esperamos que nos escuche. En todo caso, lo que te podemos sugerir es que si llegáis a nosotros que se soporte el audio, podés apagar las géneras de tu transmisión, así que podemos escuchar bien. ¿Veis? Le damos la palabra. Bueno, ahí creo que escucho bien, espero que se me escuche. Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias a la Comunicidad de Filoespecencia y Humanidades por la invitación. No puedo dejar de pensar luego de escuchar los conversatorios anteriores cuando el Estado no solo no garantiza los derechos, sino que los obstaculiza y es el Estado el principal hacedor de la vulneración de derechos. Yo pertenezco a un colectivo como sabrán, digamos, que en materia de derechos está muy alejado a lo que realmente nos corresponde como persona. El colectivo trans, travesti, es un grupo poblacional absolutamente de mucha vulnerabilidad. Antes que eso, me gustaría decir que pertenezco a una agrupación que se llama Flores Diversas que se origina en el año 97. la origina en un grupo de compañeras de las cuales Ivana Aguilera, una gran referente militante mujer trans de Córdoba, que hoy es parte y fundadora de esa organización, a la cual también agradezco no solo por su militancia, sino de alguna forma también por convocarme a ser parte de esta militancia. Ella actualmente es la responsable del área trans, travesti, de la Comunidad de Filosofía y Humanidades y desde ese lugar su trabajo es evaluable. Pienso en... Bueno, acá me habían dado una serie de preguntas, una serie de orientaciones por lo que acercar. Los motivos que nos convoca en este trabajo cotidiano, en esta militancia, es básicamente lograr la accesibilidad de derechos a personas trans y travestis y no binarias, ¿no? Tenemos las leyes, tenemos la ley de identidad de género, la 26.743, la ley reciente de promoción de ataques al empleo para personas trans, travestis y transgéneros, la ley que nos ha pasado en la Ana Bertin. Está la ley de matrimonio igualitario. Las leyes están, el problema es eso. El problema es hacer efectivo el ejercicio, la accesibilidad de los derechos. el Estado es responsable de esto, el Estado es responsable de que la expectativa de vida de las personas trans y travestis sea de 35 a 40 años, el Estado es responsable de que la mayoría de todos ustedes, todas, que están escuchando, no conozcan no conozcan a una persona trans otra vez y en el ámbito laboral formal. El Estado es responsable que aún hoy, pese a todas las leyes, en Córdoba exista un solo lugar público para acceder a tratamientos que son especialistas en endocrinología. Vuelvo a insistir, las leyes están, lo que no está es la disponibilidad y los recursos del Estado para hacer efectivo el ejercicio y la accesibilidad a todos los derechos que nos corresponden como personas. Irremediablemente no puedo dejar de pensar en la verdad que el relato de Ezequiel en relación a la muerte de su amigo es parte de un relato que nosotras conocemos, que nos hace eco, nos hace nos despejamos y pienso en las 180 personas trans muertas en el último año, pienso en la anomia, no se las nombra, no se dice, no se habla de ellas, no se le da el tratamiento informativo, comunicacional que corresponde, pienso en Azul, en Diana, en Vanessa, en Geraldine, Solange, en Azul, en Azul Montoro, pienso en todas las compañeras muertas y pienso en la responsabilidad del Estado, vuelvo a decir, y pienso en todas las muertes que nos ha dejado la lucha, porque todos los grandes procesos y las grandes conquistas nos han dejado muertes. Cuando yo hablo de todo lo que estoy hablando, no puedo dejar de sentir que lo hago desde un lugar de absoluto privilegio, de un lugar de privilegio y a la vez me cuestiono el concepto porque en realidad no es un privilegio, es un derecho, el derecho a tener una familia que acompaña, el derecho a tener educación, el derecho a tener accesibilidad al trabajo, pero ahí me vuelvo a interrogar otra cosa, este derecho yo no lo tengo como persona trans, porque lo adquirí como una persona cis, digamos, como un hombre gay cis, mi realización de género fue mucho más, mucho después, ya de adultos hace unos años, y todos los derechos que había adquirido los seguí sosteniendo, pero no los adquirí como persona trans, lo que sí adquirí como persona trans es la fortaleza para como tal y como mujer trans sobrellevar todos los avatares y las embestidas de una sociedad que aún hoy no empatiza, no sale de su propio ego, no... y la fortaleza también para entender que como persona trans hay un montón hay un montón de lugares que para mí ya no están abiertos, personas que ya no me atienden, lugares en donde ya no soy bienvenida, claro está, yo tengo el apoyo incondicional de un grupo de gente, de mi familia que acompaña, que acompaña la lucha, acompaña... pero pensemos en esas compañeras que recién arrancan su vida, en estas adolescentes, muchas veces de lugares del interior del interior, donde la acumulación no llega, donde los... donde los recursos si aún, por ejemplo, en Córdoba no están... imagínense en el norte cordobés, en... en el Chaco, en comunidades muy humildes, y imagínense una joven adolescente iniciando su transición en estos espacios, y cuando se imaginan esto van a entender también por qué sucede el suicidio adolescente de personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ, personas que mueren solas, en... y la razón es otra vez más, el Estado es responsable, el Estado es responsable por la falta de información, por la falta de comunicación, por la falta de espacios donde... que lleguen a estas personas y donde estas personas puedan sentirse cómodes, en... la verdad que podría seguir hablando de las faltas en mucho tiempo, lo que me interesaba de alguna forma es dar un pantallazo general y dejar algunas preguntas, algunos conceptos que estaría bueno que revisemos todo el tiempo, el concepto de Estado, qué pretendemos del Estado, qué... qué es un Estado presente, cuándo... qué hacer cuando el Estado es el que vulnera los derechos, eh... en esto, cuántas personas trans conocemos en los espacios en los espacios laborales, eh... bueno, preguntas que me hago, que todo el tiempo me hago, porque para mí esto es un trabajo cotidiano, eh... y agradecida al fin y al cabo de poder participar de estos espacios y de poder transmitir algo del... algo de lo poco que sé y de lo poco que he adquirido eh... para que algún otro compañero, 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 eh... por lo menos adquiera la... la esperanza de que... de que puede y que un mundo más amoroso es posible, yo creo que básicamente está la consigna de todas las marchas del orgullo LGTBIQMAS, un mundo más amoroso, un mundo donde quepan todos los mundos, un... un lugar y una vida más linda para vivir, para todos, todas y todos. No sé si tienen que mezclarse sobre algún tema, si no. Muchísimas gracias, Paula. Por ahí una pregunta puntual que queríamos hacerte que tiene que ver con qué es lo que crees que agudizó la pandemia, digamos, en relación a... a las demandas y a las luchas de las cuales sos parte. Y... eso. Todo. se agudizó todo, digamos, cuando empezó la pandemia nos encontramos con una serie de dificultades, es que, bueno, primero, muchas de las personas, la mayoría de las personas trans, porque existe un 85%, ejercen el trabajo sexual, y en la pandemia fue muy difícil, esto conlleva a todo lo que implica no poder solventar un cotidiano medianamente austero, no poder pagar el lugar para vivir, no tener un lugar donde donde merendar, donde estacionar, donde dormir, y no tener un plato de comida. A ese punto, digamos, creo que ni hablar la accesibilidad salud, que ya venía relegada, o sea, es como, insisto, vamos tan atrás, vamos tan atrás en la accesibilidad de derechos, que es realmente es la... es una situación paupérrima para muchas compañeras. las compañeras se mueren solas por falta de comida. Las compañeras las matan y nadie se entera. Digo, es muy difícil la situación. La pandemia lo único que vino a hacer es mostrar todas estas vulnerabilidades y por supuesto que la solución siempre a estas situaciones fue colectiva, digamos, no colectiva y a través de las agrupaciones con las cuales nos relacionamos para poder conseguir un kilo de arroz, un kilo de fideos, un aceite, un jabón, un espacio para dormir, porque el Estado tampoco llegó. Una vez más no llegó. No llegó para ninguna de las personas que no sobrevivieron a los 30 años, no llegó para las personas que se están iniciando hoy un proyecto de vida y tampoco llegó para estas compañeras sobrevivientes de todos los procesos que ha vivido la Argentina para las cuales se está peleando una reparación histórica y sigue sin llegar. La pandemia vino a agudizar todo esto, es muy difícil no hablar de todo esto sin emocionarme, digamos. la pandemia vino a agudizar y a mostrarnos en qué situación estamos y esa situación no es buena. muchísimas gracias también en lo que coincidimos con los compañeros que somos integrantes del programa es que construir más democracia o llenarle de sentido esa palabra tiene que ver también con hacerle lugar al dolor y de algún modo también poder nombrar lo lo que está ausente lo que falta y un poco también en las intervenciones de Paula y de Iván dejen claro eso que es largo todavía el camino para llegar a un horizonte de una igualdad y una justicia que sean realmente equitativas y para todos todas y todes entonces de algún modo tenemos marcado también el horizonte y el camino de trabajo con sus intervenciones anclándolo también a todo lo que fueron diciendo los compañeros del panel anterior así que muchísimas gracias por eso esto también son instancias de formaciones posteriores porque también la idea es que quede colgado para la consulta más allá de este evento puntual para estudiantes y para la comunidad de filosofía y bueno se cortó ahora youtube pero seguimos grabando no tenemos preguntas en vivo de todas maneras si algún compañero quiere intervenir está abierto el diálogo si bueno dale dale después yo en esto que decías victoria que estos espacios sirven para dar conocimiento siempre hay unas gracias que usamos mucho nosotras que es lo que si no se nombra no existe por eso estoy agradecida de estos espacios porque mucha gente aún hoy piensa que que las chicas trans eligen la prostitución libremente de cualquier decisión todavía nos encontramos con comentarios como bueno pero también puede elegir otra cosa bueno pero ellas deciden prostituirse bueno pero es más fácil no voy a caer en situaciones más específicas digamos no hay espacios no hay lugares la tenemos vuelvo a insistir tenemos la ley de promoción de acceso al empleo para personas trans a veces y transgénero está pero muy bajo muy poquito pero lo que la clase dirigente políticos de estado como quieran llamarles no entiende es que para los compañeros de Joaquín estar 11 meses esperando es una agonía eterna para personas trans que hoy no tienen un plato de comida no pueden esperar mañana tiene que ser hoy la ley se promulgó bueno ¿qué hacemos con eso? ¿cuánto hace que se promulgó? ¿tres meses? ¿cuatro? ¿qué se efectivizó? es ya es ayer no es vemos el año que viene vemos cuando termina la pandemia no 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 es así vuelvo a insistir lo que no se nombra no existe sí gracias Paula yo quería compartir eso también en la línea de recuperar algunas de las cuestiones que se han socializado en esta charla y en la anterior que bueno nosotros siempre apostamos a que haya leyes porque decimos que las leyes consagran derechos y a lo largo de la historia nuestra y latinoamericana las leyes han sido muy importantes sobre todo para reconocer luchas para mojonar derechos pero claramente como se ha mostrado aquí como estamos conversando las leyes son una pata de ese proceso de ampliación de derechos muy importante pero también hay que lograr la efectivización de las leyes y una cuestión que también me parece interesante compartir es que todos estos relatos nos hacen pensar en la pandemia de las desigualdades o sea como la pandemia afectó porque el virus puede afectar a cualquier persona en cualquier condición pero el impacto que tiene es profundizar las desigualdades desigualdades de todo tipo ¿no? y que por supuesto en los colectivos y en las personas que tienen que ya traen una situación de vulnerabilidad esto las ha profundizado me parece que esto es importante porque ahora pareciera que en el debate lo más importante suele ser ahora digo en la agenda cuando volvemos cuando se abre volver a la presencialidad hasta los mismos compañeros y compañeras docentes volver al aula ya no cansados de dar clase pero hay un montón de cosas que sucedieron además de el encierro y la pandemia de las que tenemos que seguir trabajando que se nos suman a las cuestiones anteriores entonces digo esto en parte la convocatoria de esta actividad tenía que ver con eso que pensar que una agenda de una agenda de pospandemia si es que en algún momento podemos hablar de pospandemia en realidad es una agenda que también tiene que pensar en todas estas nuevas situaciones que se generaron o que se profundizaron en el último en el último tiempo y en función de esto por ahí hacerle también una invitación a Ivana que nos cuente yo sigo pensando en la idea de la desigualdad y del agravamiento de la discriminación las distintas formas de discriminación que hemos estado viendo y que seguimos viendo que se nos puede compartir también algunas situaciones más específicas de ejemplos en relación a la salud mental pensando justamente compartiendo con vos esta idea de que la integralidad de la salud se vio fuertemente atacada y vulnerada por priorizar algunos aspectos de la salud o algunas concepciones de la salud en detrimento de otras así que también compartirte pedirte a vos Iván y a Paula también si quieren ampliar sobre situaciones específicas en tu caso referiste más a la crisis presupuestaria y a la imposibilidad de seguir avanzando en la implementación de las leyes pero si pudieras contarnos cuestiones más específicas también te lo agradeceríamos de ejemplos cotidianos que vos hayas visto de situaciones que se agravaron en el campo de la salud mental creo que está silencio Iván ahí está ahora sí antes de hacer referencia a esto último me quedé pensando en el tema de las leyes a mí parece que en ambos campos que estamos presentando acá ahora hay leyes y me parece que es importante tener esas leyes no es menor tener la la legalidad del lado de uno podría decir ¿no? ahora por supuesto que las leyes no son puntos de llegada son puntos de arranque ¿no? porque los procesos de implementación de las leyes son procesos igualmente complejos que los procesos de sanción de las leyes son procesos conflictivos son procesos donde se enfrentan actores muy poderosos que enfrentan la implementación de esas normativas entonces me parece que en esto uno tiene que apostar a la movilización al compromiso a la militancia en cada uno de los campos porque me parece que todo proceso que permite avanzar en la conquista de nuevos derechos son procesos políticos que implican conflictos que implican disputas que implican debate movilización me parece que los procesos de implementación de estas leyes no son procesos administrativos no es que tenemos la ley y ahora nos sentamos a ver cómo el Estado la implementa si hacemos eso lo más probable es que nos quedemos con la ley encerrada en un cajón digamos ¿no? estos procesos requieren de la movilización del compromiso de los actores involucrados para que efectivamente se cumplan y efectivamente se implementen en plenitud porque insisto del otro lado hay actores que hacen todo lo posible para que las leyes no se implementen en el campo de la salud mental tenemos actores corporativos muy poderosos asociaciones profesionales intereses económicos en el campo de la salud mental que han lucrado históricamente con la internación de pacientes que obviamente hacen uso de todos sus recursos para evitar la transformación del campo y la implementación de estas leyes entonces me parece que bueno hay que entender esto que estos procesos son procesos políticos que requieren movilización compromiso militancia bueno estar dispuesto a dar esta pelea porque en este terreno nadie regala nada en relación a lo que me preguntaban después lo que quería decir era que sí efectivamente uno uno puede ver en el campo yo muchas veces insisto con la cuestión presupuestaria porque la cuestión presupuestaria está en el campo de la salud mental es lo que explica muchas de las vulneraciones de derechos y las cuestiones concretas digamos que suceden en ciertas situaciones ejemplos o situaciones concretas bueno nosotros por ejemplo trabajamos con pacientes a los cuales o usuarios de servicios de salud mental con los cuales hemos trabajamos mucho los procesos de socialización de reconexión con el medio ambiente reconexión con el medio social reconexión con el mercado de trabajo bueno todos esos procesos en estos dos años de pandemia se han visto absolutamente entorpecidos porque el discurso era todo lo contrario es decir había que encerrarse no había que vincularse no había que juntarse con las personas es decir todo el discurso de la salud mental es un discurso que apunta a la resocialización a la recreación del lazo recreación del lazo social la apertura la integración bueno el discurso pandémico es un discurso que ha hecho estrago en relación a eso es decir el discurso era encerrarse el discurso era no vincularse el discurso era aislarse y eso ha generado un enorme retroceso en estos procesos que apuntan a la reinserción social laboral de personas concretas de personas concretas que están en esos procesos por supuesto eso se agrava porque estas personas haber quedado aisladas encerradas muchas veces sin poder movilizarse sin poder movilizarse para ir a buscar los medicamentos que necesitan en el hospital cortan los tratamientos eso implica que muchas personas tienen episodios de crisis terminan internadas porque no pueden acceder a los medicamentos que tienen derecho a recibir porque no podían tomar un transporte porque no tienen dinero para tomar un taxi bueno todo ese tipo de situaciones se han visto multiplicada por 100 digamos en estos dos años de pandemia que insisto han agravado una situación de vulneración de derechos ya existente pero que lo han hecho han hecho todo mucho más complicado mucho más complejo porque insisto el discurso de la pandemia era un discurso a contramano del discurso de la salud mental digamos ¿no es cierto? esta insistencia en el aislamiento en el encierro en el en el distanciamiento social el no vincularse bueno ha sido devastador en nuestro campo ¿no? en materia de salud mental de las personas y hoy estamos viendo las consecuencias de eso con 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 una enorme cantidad de personas que acuden a buscar prestaciones en el campo de la salud mental con crisis con crisis provocada por toda esta situación muy muy intensa de aislamiento de encierro y de pérdidas ¿no? porque también la pandemia ha implicado tener que afrontar una enorme cantidad de pérdidas de todo tipo pérdidas materiales pérdidas personales familiares pérdidas de proyectos de vida que bueno que también a las personas se les han hecho muy difícil afrontar y y desde el estado no ha habido un dispositivo no ha habido un programa o una política que apunte a contener o a dar respuesta a todo esto que ha provocado la pandemia ¿no? es como si bueno así como se ha puesto mucho énfasis en la en la cuestión biológica de la vacunación del abordaje de la enfermedad este bueno la cuestión de la salud mental ha quedado librada a lo que cada individuo puede hacer por su cuenta digamos ¿no? es decir había un discurso que en materia del de la enfermedad del COVID apuntaba a la solidaridad a lo colectivo a que este había que ser solidario con la comunidad con el vecino con los compañeros que con la vacuna sucedió lo mismo pero con el campo de la salud mental parece que la salida es individual es decir bueno si te pasó algo buscate un psicólogo ¿no? es decir como si no hubieran estrategias colectivas para procesar colectivamente todo lo que lo que ha producido la pandemia en la salud mental de las personas ¿no? es decir como si el abordaje de la salud mental quedara limitado a lo individual cuando a mí me parece que hay que pensar en estrategias colectivas para para procesar para elaborar los efectos de dos años de encierro de aislamiento y de pérdida digamos ¿no? me parece que no alcanza la salida individual de bueno si te sentís mal busca un psicólogo me parece que eso no alcanza César Sí me permite una pequeña intervención vengo escuchando desde que comenzamos ¿no? las conversaciones y y se me hace como tan evidente ciertas ciertas continuidades y ciertas relaciones en todas las vulneraciones de las que mis compañeros han estado aquí compartiendo hace un rato Iván decía hay una dimensión del sufrimiento subjetivo que no ha sido para nada tomada en cuenta ¿no? y pensaba escuchar a los compañeros de las comunidades indígenas reclamándonos por las violaciones de sus cementerios ancestrales ¿no? escuchaba bueno el terrible caso de Joaquín y sus familiares amigos y demás ese sufrimiento subjetivo digamos que no está para nada considerado en estos paradigmas biologicistas o sanitaristas clásicos por así decirlo y también eso aparece ahí en lo que recién nos traía Paula ¿no? digamos porque esa negación de la diversidad de la alteridad eso que no se nombra entonces si no se nombra no existe ¿no? encuentro como un hilo conductor que tiene que ver con esto de entender los derechos a veces también en una lógica casi mecanicista digamos ¿no? en una lógica del estado liberal ¿no? como esto de bueno garantizamos ciertos derechos individuales entonces eso está subsanado y acá con todo lo que están compartiendo lo que dice Iván lo que dijo Pablo lo que dijo de compañeros anteriores lo que se está desatendiendo es esta dimensión colectiva de los derechos ¿no? esta tensión de esos aspectos que a veces parecen intangibles como el sufrimiento subjetivo pero que es centrar en la calidad de vida de los colectivos y de las personas como individuos pero de los colectivos también porque el sufrimiento también es colectivo ¿no? lo que ha sucedido un paso viejo más allá de la vida concreta de Joaquín que es terrible eso hay un sufrimiento colectivo que se puso en evidencia recién y que sigue estando y que se sigue se sigue manteniendo cuando el Estado no aparece cuando los organismos no aparecen a Susana recién Iván lo dijo la salud mental de los jóvenes no existe y en el noroeste cordobés menos que menos no llega nadie no hay no hay ni un psicólogo ni un asistente nadie que llegue ahí entonces me parece que aparece esto ¿no? del sufrimiento colectivo como algo que hay que traer a la agenda ponerlo de manifiesto ¿no? y pelear por eso no sé son como cosas que al ir escuchando me van apareciendo Pablo creo que quería hablar sí no me quedé pensando en esto que decía Iván de los procesos que lleva la implementación de las leyes y la disposición para la lucha y me pregunto y me digo a mí misma que el tema es que ciertos grupos poblacionales comunidades las comunidades de pueblos originarios la comunidad trans digo la salud mental ya no resiste más procesos acá tiene que haber una decisión política digo a ver hoy en este momento seguramente apuesto lo que soy en algún lugar algún pueblo originario está siendo avasallado hoy en este momento una persona trans está muriendo hoy la justicia aún se está preguntando cómo tratar a una persona trans digamos a ver los sectores conservadores de la política del ámbito judicial sumado a los a los sectores religiosos no nos olvidemos de esto defienden por así decirlo aún al victimario la mayoría de nosotros ha escuchado bueno creo que habrá hecho el pibe para que el policía le pegue un tiro por la espalda el pibe salta el pibe de rosario esto sucede hoy no resiste no hay no hay proceso que resista ya está las luchas se han plasmado ya que continúan luchas acá hace falta decisión política eso nada más ahí retomo lo que dice Karol en el chat que me parece clave que es como poner en agenda lo urgente y que no solo afecta en términos colectivos sino también subjetivo a cada uno de nosotros como ciudadanes de este país de esta ciudad de esta provincia no sé si hay más preguntas yo no tengo más que palabras de agradecimiento porque justamente creo que se dijo lo urgente en las dimensiones de las demandas subjetivas y colectivas y que tenemos mucho por seguir trabajando también como programa como institución y sobre todo también en fortalecer las redes que hacen que lo colectivo también sea una especie de herramienta de transformación y lograr realmente lo que queremos que es justicia justicia por Joaquín justicia por los pueblos originarios que avasallaron sus derechos por una salud mental que realmente sea contemplativa para todos los ciudadanos así que la verdad que muy agradecida por este encuentro Sí, yo me permito también decir reforzar los agradecimientos de Vicky porque realmente creo que si bien tuvimos una interrupción lamentable de la tecnología en YouTube en el medio lo vamos a subir este conversatorio así tal cual está también se va a subir a las redes porque creo que el sentido de esta jornada como dijimos al inicio es seguir haciendo presente seguir nombrando lo que no se nombra como dijo lo que dijo Paula hace un ratito tratar de hacer llegar todas esas esas voces que nunca llegan que nunca llegan a los grandes medios que no aparecen en las agendas ¿no? entonces me parece que bueno eso simplemente volver a agradecer y también reiterarles la invitación a que sepan que bueno el programa de la facultad siempre también está abierto a escuchar a planteos a sugerencias a iniciativas que ustedes puedan traer para generar bueno esperemos que ahora haya algún retorno a algún tipo de actividad cuidada y demás pero que también nos permita quizás encontrarnos ¿no? y poder hacer otro tipo de actividades así que muchas muchas gracias en nombre de todo el equipo no sé si alguien de los invitados quiere decir alguna cosita más antes de que nos vayamos veo que ahí todavía están las compañeras de Paso Viejo que han estado todo el conversatorio muchas gracias por estar ahí no yo simplemente también quería agradecerles la invitación y felicitarlos por una iniciativa como esta me parece que este tipo de iniciativas de intercambio y de encuentro son muy útiles para bueno para entrar en contacto y conocernos y encontrar también estos los puntos de cada espacio que cada problemática tienen en común la verdad que es muy útil hacer este tipo de encuentros de intercambios así que les agradezco mucho la invitación bien si quieren abrir los micrófonos también para que nos saludemos bueno yo también agradecer enormemente la posibilidad de de charlar de brindar lo que uno lo poco que uno puede brindar y nos vemos nos vemos en las calles porque nos pueden robar todo pero no pueden robar la calle bueno muchas gracias también yo simplemente compartirles que en el mismo sentido que decían los compañeros nosotros esto lo sentimos como lo que tenemos que hacer así entendemos la universidad pública una universidad pública de puertas abiertas de diálogo con las comunidades de diálogo con las situaciones no 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 nos interesa producir saber encerrados sino que creemos que el saber siempre es en diálogo así que un enorme agradecimiento y por supuesto a disposición como de compañeras para lo que podemos ayudar a cada una de las luchas y situaciones que nos han compartido bueno nosotras aquí estuvimos escuchando hasta el final agradecer nuevamente la invitación y hacerles la invitación para el 25 de octubre se cumple el primer año sin Joaquín y lo vamos a recordar acá en su pueblo con una marcha que también es colectiva van a venir familiares de Blas Correas del autor de Guzmán de Agustín Barrio de José Ávila de Yamil Malicia de todas víctimas de gatillo fácil de la violencia policial así que una invitada es también a participar es a partir de las cuatro y media de la tarde y luego de la exposición de todos los casos va a haber una marcha y un mini festival para festejar como era Joaquín para festejar su memoria y para redoblar la lucha así que muchísimas gracias muchas gracias difundiremos también eso bueno compañeros un gusto compañeras un gusto haber estado con ustedes hasta aquí y bueno ya nos seguiremos viendo bueno hasta luego muchas gracias chau chau muchísimas gracias abrazos hasta luego